El Ministerio de Seguridad 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 proporcional a como lo ha tenido el Ministerio de Seguridad. Recientemente varios diputados acusaron a Zamora de estar supuestamente favoreciendo grupos narcos con decisiones que ha tomado, por ejemplo, pasar la academia de guardacostas de Quepos a Pocosí, donde no hay mar, para las prácticas que necesitan realizar los oficiales y la falta de patrullaje en tierra. Los diputados firmaron una petición solicitando la información sobre varias consultas que no fueron despejadas esta noche. Bueno, también se aprobó, como lo dijimos anteriormente, una moción para que el anterior jerarca o director de guardacostas, Martín Arias, se hiciera presente en esta Comisión de Seguridad y Narcotráfico en los próximos días, junto con Manuel Jiménez y también Mario Zamora. Esto para contrastar las diferentes versiones de por qué se ha cambiado tanto la estrategia en el mar, la verificación y también la vigilancia, sobre todo en el transporte de droga. También parte de lo que últimamente se ha dicho por parte del ministro de Seguridad es que este puesto de avanzada en Draque, en la zona de la península de Osa, se va a estar restableciendo en próximos meses, una vez que llegue un dinero donado por Estados Unidos y también cuando se realice un rediseño en lo que sería un punto de atraque para las embarcaciones de patrullaje. Actualmente no existe y es por eso que según parte de lo que justifica también Mario Zamora es que los oficiales guardacostas tienen que lanzarse al agua en kayaks para llegar a lo que serían sus embarcaciones de patrulla y durante ese tiempo también pierden lo que sería parte de la información, pierden también tiempo valioso y también están arriesgando sus vidas. Es parte de las críticas también que él está haciendo actualmente a la situación que se le está a él achacando a raíz de ese cambio en estrategia en la vigilancia de los mares. Desde la Asamblea Legislativa de esta Comisión de Seguridad y Narcotráfico, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Adelante, Karina, usted tiene más. Muchísimas gracias Alberto por esta información. Ahora vamos a otros temas porque el gobierno pone en pausa la contratación de una póliza de responsabilidad civil que protegía al presidente, a los ministros y a los viceministros. Nuestro compañero Kenneth Rojas nos da el detalle de esta información. Adelante, Kenneth, muy buenas noches. Muy buenas noches. Toda la polémica que se generó a finales de la semana anterior cuando trascendió el interés y el proceso que llevaba el Poder Ejecutivo con el interés de comprar esta póliza de responsabilidad civil que costaría 243 millones de colones y que se financiaría con dinero del Estado, pues ha generado todavía mucho más reacciones durante este lunes. En la siguiente información, por ejemplo, vamos a ver una nota que ha realizado nuestra compañera Patricia Ortiz y tiene que ver con el contenido presupuestario por parte de Hacienda para cubrir el monto correspondiente a esta póliza. Ya que este ministerio no tenía ese presupuestado para este año la contratación de la póliza que hablábamos de responsabilidad civil con la que pretende blindar no solamente al presidente de la República, a los vicepresidentes, a los ministros, sino también a los, por ejemplo, presidentes ejecutivos de las diferentes instituciones públicas de nuestro país. Precisamente el Ministerio de Hacienda tuvo que realizar una modificación presupuestaria para poder dotar de dinero a esta póliza que, como decimos, ha generado tanta polémica. Veamos el detalle de la siguiente información. El Ministerio de Hacienda no tenía incorporado en su plan de compras 2024 la contratación de la póliza de responsabilidad civil con la que pretende blindar a los jerarcas de la Presidencia de la República y ministerios. Así consta en carta remitida por el jerarca de esta cartera a la directora de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera el 15 de julio anterior y mediante la cual autoriza realizar una modificación por más de 248 millones. No se vale que sigamos teniendo sobre nuestras espaldas el pago de todas estas ineficiencias. Hoy, lamentablemente, nos damos cuenta también que fue por orden del señor ministro que se ejecutó esta contratación y además el INSS no sabemos qué evaluación hizo sobre los riesgos que se puede tener con la adjudicación de esta póliza lo cual estaremos investigando. Dentro del presupuesto ordinario de la República tanto para el año 2024, 2023 y 2025 en las jurisdicciones no encontramos ese detalle y eso es muy lamentable que se venga a hacer mediante una modificación dentro de las posibilidades que tiene el Ministerio de poder cambiar o modificar el plan de compras y simplemente incluir una acción que venga también a beneficiarlo. Recordemos que como acción dentro de la función pública no podemos llevar a cabo ninguna acción que venga a beneficiar a propios, que venga a beneficiar a las personas a tercer grado con dignidad o afinidad. Y bueno, aquí el ministro de Hacienda está aprobando, autorizando algo que también le puede beneficiar. El descaro de este gobierno no tiene límites. La ley es absolutamente clara, es responsabilidad del funcionario asumir con sus propios recursos la póliza de responsabilidad civil. No existe nada en la legislación costarricense que autorice al Ministerio de Hacienda a hacer esta contratación y menos aún de la forma en que lo hicieron, a escondidas, de acalladito, en el presupuesto aprobado para el gobierno, no existe una partida para eso. La Contraloría General de la República confirmó deben ser los jerarcas quienes paguen este tipo de póliza de su propio bolsillo. Así lo reiteró en criterio enviado al INCOP el 12 de mayo del 2022. En dicho documento, la Contraloría refuerza lo que dice el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. Artículo 13. Todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantía con cargo a su propio peculio en favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva para asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios. El Ente Contralor hace mención a pronunciamientos de la Sala Constitucional que establecen la obligación que tienen todos los funcionarios públicos de brindar una garantía como requisito indispensable para poder acceder a un cargo público. Los sectores cuestionan el riesgo que este tipo de póliza representa para el INCOP. Se observa un INCOP que no está analizando el riesgo que está presente en esta póliza y veámoslo de forma muy sencilla. Solo el presidente de la República lleva más de 50 procesos. En este momento tiene más de 50 procesos penales abiertos. No sabemos cuántos tendrán la Contraloría, cómo irán a estar las cosas. Con los ministros, si sumamos, probablemente estamos hablando de cientos de procesos. Y todos hemos sido testigos de algunas condenatorias que se han venido dando donde ya se empieza a analizar un patrón de comportamiento. Ese patrón de comportamiento para el caso de esta póliza es el riesgo. La póliza de responsabilidad para directores y oficiales es diferente a la póliza de fidelidad. En un artículo del experto en seguros, Gabriel Boyd, el seguro de responsabilidad de directores y oficiales es Un seguro pagadero a los directores y los oficiales de una compañía para cubrir daños y o la defensa legal por daños causados por actos que produjeran responsabilidad civil extracontractual, mientras que estaban con esa compañía. Mientras que la póliza de fidelidad corresponde a La llamada póliza de fidelidad que confunde la figura de la fianza como seguro o seguro de fianza, utilizable para participar en contrataciones públicas con un respaldo de cumplimiento, con un seguro por responsabilidad civil de funcionarios públicos. Y al final de esta tarde, acá en el Ministerio de Hacienda precisamente se realizó una conferencia de prensa en la que participó el vicepresidente de la República, Estefan Brunner, también el Ministro de Hacienda, el señor Nogui Acosta y la Presidente Ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros. Todos defendieron la necesidad, han asegurado de que los altos jerarcas y funcionarios de nuestro país cuenten con esta póliza en caso de que alguno sea denunciado en la vía penal o administrativa por alguna decisión precisamente como parte de sus funciones. Le hemos consultado, por ejemplo, al Ministro de Hacienda, al señor Nogui Acosta, ¿de dónde surgió? ¿Cuál es el asidero legal para ellos impulsar la adquisición de esta póliza de responsabilidad civil para funcionarios públicos? Ha dicho el Ministro de Hacienda que tiene que ver con una resolución de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, consultarán de nuevo a esta entidad cuál sería el proceder correcto en relación con este procedimiento que interesa muchísimo al gobierno. Escuchemos. Nosotros esta decisión la tomamos basados incluso en un dictamen de la Procuraduría en donde establecen que la ley reguladora del mercado de seguros permite que el Estado pueda contratar los seguros que necesite para su funcionamiento. Nosotros estamos conscientes de que como respuesta a un medio de comunicación la Procuraduría General de la República esgrimió que la ley de la Administración Pública establece las pólizas de fidelidad. Bueno, eso las pagamos todos. Pero para zanjar cualquier duda vamos a volverle a preguntar a la Procuraduría General de la República cómo deberíamos aplicar la norma. Porque aquí hay que aclarar algo bien importante. Esto no es ni para lo que ocurrió antes de la suscripción de la póliza ni esto es para defender o para permitir que el Estado se rezarsa después de que fue condenado. Es para asegurar una defensa adecuada de parte de abogados en relación con las denuncias que se presentan contra los funcionarios públicos. También consultamos a Don Nogui Acosta sobre si esto implicó alguna modificación presupuestaria es decir, si se tuvo que quitar dinero de alguna partida a otra entidad para efectos de poder cubrir e incluir en el presupuesto de 2024 la compra y la adquisición de esta póliza. Eso fue lo que nos respondió el jerarca. Y lo que se hizo fue incorporar recursos para poderla financiar y eso se hace normalmente a nivel de todas las partidas del presupuesto. Hay algunas que se van gastando más rápido otras que no e hicimos una modificación presupuestaria para darle contenido porque a ver teníamos que hacer un análisis de la póliza sacar la contratación y saber más o menos cuánto era por eso se hace la modificación no hay ningún problema en el presupuesto del 2025 está los recursos. Por su parte la presidenta ejecutivo del INSS la señora Gabriela Chacón explicó si hubo o no informes o estudios técnicos previo a lo que fue la decisión de adquirir esta póliza por parte del ejecutivo también mencionó por ejemplo que ya el INSS tiene 41 de estas pólizas colocadas muchas de ellas para funcionarios precisamente del poder ejecutivo sin embargo afirmó que no podía dar el detalle de cuáles funcionarios y cuáles serían las entidades cubiertas por esta póliza por un tema de confidencialidad ¿qué dijo la jerarca sobre este tema? Escuchemos En cuanto a la experiencia bueno esta póliza tenemos muchísimos años de venderla de hecho desde que se aperturó el mercado la tenemos inscrita y está inscrita en el SUGES entonces actualmente la aseguradora el INSS tiene 41 pólizas activas de este seguro de 41 de seguro de directores y oficiales y también es importante indicar porque se ha hablado un poco de la pérdida que va a tener el INSS esta póliza la tenemos el 95% está cedida a un reasegurador insistieron los tres jerarcas que participaron de esta conferencia de prensa sobre lo que ellos consideran es una urgencia que tiene el país de ofrecer esta póliza especial para funcionarios y altos jerarcas del poder ejecutivo lo que dijo el vicepresidente de la república lo escuchamos a continuación si en el juicio se declara que fue condolo o fue un error del funcionario el funcionario tiene que devolver el dinero que el seguro gastó para su defensa no es para alcahuetear a nadie pero es para que el funcionario pueda hacer su trabajo en tranquilidad sin que todo el tiempo lo estén amenazando de que lo van a demandar y que él va a tener que pagar su abogado defensor lo mismo hicimos hace más o menos un año con los policías que también cada vez que alguien lo demandaba porque le disparó a alguien en defensa propia o por lo que fuera él tenía que sufragar el propio policía tenía que sufragar a su abogado defensor y ahora tocará esperar cuál será el fallo la resolución por parte de la procuraduría general de la república ante esta consulta que se le está presentando por parte del ministerio de hacienda para conocer cuál será el futuro si al final el poder ejecutivo podrá adquirir esa póliza de responsabilidad civil que como lo decíamos al inicio ha generado tantas críticas y cuestionamientos desde avenida segunda un informe de Kenneth Rojas para extra noticias muchísimas muchísimas gracias por esta información y por supuesto es un tema que estaremos dándole seguimiento ahora nos vamos hasta Guanacaste porque la madre de Daniela continúa la búsqueda de esta joven en Sámara además los amigos y también familiares levantaron un altar en su honor nuestro compañero Cristian Fallas nos trae el detalle de esta información adelante Cristian muy buenas noches ¿qué tal? la misma noche es para todos ustedes acá estamos en Playa Sámara justo a uno de los costados de la delegación de la fuerza pública donde algunas jóvenes de acá de la comunidad tuvieron esta iniciativa junto con la familia de Daniela de levantar este altar hermoso que el día de hoy se llena de fotografías de la joven de velitas de flores de algunas pertenencias y esto ha sido la tónica desde hace unos días después de que terminan los recorridos durante todo el día desde la mañana en algunos puntos que la familia considera de interés el fin de semana estuvieron los voluntarios que vinieron desde la zona sur de nuestro país tuvieron que regresar a sus trabajos a sus casas pero acá se mantiene la familia los vecinos todavía buscando a Daniela ya se cumplen 13 días de su desaparición acá muy cerca donde estamos cerca de las 11 y 19 de la noche cuando sale de este local comercial y se enrumbó hacia su vivienda sin que después se tuviera mayor detalle es que aparecieron algunas de sus pertenencias hay que recordar lo IJ la fuerza pública hace lo suyo pero acá la familia tiene la fe intacta sobre todo doña Sandra la mamá de Daniela quien dice que en su corazón de madre ella siente que no está en el mar sino que puede estar en tierra cerca acá dice doña Sandra eso es lo que ella siente su corazón y por eso todos los días salen a buscar a Daniela en compañía de su hijo por sus familiares y también vecinos quienes siempre se suman todos los días y luego en horas de la tarde y noche se reúnen acá en este punto en este altar para las muestras de solidaridad para doña Sandra y para su familia vamos a escuchar precisamente a la mamá y al hermano de Daniela quienes compartieron algunas impresiones con estas noticias esta tarde sin dejar verdad esa fe y esa esperanza de que amiguitas la bebé mija la pequeñita la vamos a encontrar y muy agradecida aquí con toda la comunidad de Sámara por este gran apoyo desde la primera vigilia aquí hemos estado desde la primera que fue bajo el agua ahí todos en ese apoyo verdad demostrándome ese amor esa fuerza esas buenas vibras que me pasan y no Sandrita no pierdo la fe no pierdo la esperanza así hemos estado en diferentes partes allá por el estero también estuvimos también con otra vigilia hemos hecho recorridos en varias fincas y además estuvimos descartando unas raíces muy grandes que trajo esas mismas mareas fuertes de esos días aquí vemos el altar como fue la idea vemos algunas pertenencias de Daniela y bueno ahí la fe intacta todavía correcto si eso bueno fue una iniciativa de unas muchachas de la localidad y si mi mamá es una que sintió mucho de esa manera el apoyo de la comunidad y mi familia y aquí hemos estado enviando nuestras oraciones por esta causa se debe recordar que faltan algunas diligencias en el complejo ciencias forenses con este hallazgo que hizo guardacostas la semana anterior y que esta noticia dio a conocer a casos importante evidentemente la investigación continúa a través de los agentes del OIJ de Nicoya y mañana continuará la búsqueda por parte de la vecina algunos de los vecinos de la familia de Daniela y eso es importante porque ellos todavía mantienen la esperanza de dar con algunos datos importantes sobre el paradero de esta joven que es totalmente un misterio a esta altura después de 13 días de su desaparición y donde se mantienen todavía las autoridades con este caso abierto de momento una información que trascienda acá desde Playa Sámar esta noticia se va a mantener muy atento de lo que pueda ocurrir en las próximas horas el reporte de Cris San Fallas Vidal tenga usted muy buena noche muy buenas noches Cristian y gracias por esta información mañana en nuestras ediciones regulares estaremos llevándole también información en vivo con usted desde Guanacaste y en otras informaciones el registro nacional informó que los dueños de vehículos ahora pueden solicitar las matrículas que gusten y cuando quieran realizar el cambio además ahora se van a incluir hasta vocales actualmente los dueños de vehículos pueden asignar una serie de tres letras y tres números para su número de placa sin embargo habían restricciones para estas asignaciones ¿le gustaría poner el número de placa como usted guste por algo en particular? no, no me quedaría con el mismo para no hacer mucho enredo me quedo con el mismo dando el número de la suerte triple cinco no, yo me mantendría igual ¿tiene algún significado en particular? no, no pero así está bien el registro nacional informó sobre cambios en asignación de las matrículas a partir del 28 de octubre los usuarios que hagan su reserva de matrícula podrán conformar su placa con tres letras y tres números como se ha venido haciendo regularmente la diferencia radica en que ahora podrán utilizarse las vocales con excepción de que la única letra no disponible será la ñ vamos a ampliar la reserva de matrículas de vehículos particulares ampliando la cobertura del alfabeto incluyendo vocales y todas las letras del abecedario excepto la ñ esa letra no está disponible para que usted pueda escoger su matrícula con las vocales y con las letras que usted desee ahora también es posible realizar el cambio de placa alfanumérica a alfanumérica por ejemplo si se tienen BB000 y quiere ABC123 lo puede solicitar se puede cambiar las placas de numéricas a alfanuméricas o en su defecto de alfanumérica a alfanumérica también todos estos cambios están integrados en el nuevo reglamento del registro de bienes muebles el cual fue publicado en el diario oficial la Gaceta el pasado 25 de septiembre del 2024 el costo de la elección de la reserva de la matrícula es de 18 mil 130 colones y se realiza por medio de la página web www.rnpdigital.com con aprobación de la elección en el mismo sitio web se puede solicitar la nueva placa metálica que tiene un costo de 14 mil 600 colones y las personas que en este momento buscan realizar la prueba práctica para la licencia deben de esperarse más de tres meses sin embargo a partir del mes de noviembre van a habilitar horarios extraordinarios para agilizar este proceso atención personas interesadas en sacar su licencia de conducir pues el consejo de seguridad vial anunció que habilitarán horarios ampliados a partir de la última semana de noviembre y durante los dos siguientes meses para la prueba práctica de manejo esto nos permite tener una oferta adicional importante y también hacer un llamado a la población porque hay muchísimas personas que agendan la cita pero no se presentan y son espacios que se desperdician actualmente varios conductores esperan hasta más de tres meses para hacer su prueba yo esperé como cuatro meses antes de tener la cita entonces pedí más horas para clases ya para estar más lista fue muy rápido realmente fue tres meses más o menos en hacer la cita y recibir la prueba sí sí pienso que tal vez un poco más de agilidad las autoridades así como escuelas de manejo hacen un llamado a no dejar pasar su cita pues muchos conductores dejan pasar la fecha de la prueba o la pierden por errores bastante prevenibles muchos la pierden por falta de práctica no saben desconocen lo que van no la apunta se les olvida entonces esto genera también espacios vacíos que otras personas de verdad los pueden utilizar así que pues a todos los que tengan cita pues a prepararse bastante y a ganarla la primera vez ¿cuáles son esos errores más comunes que ustedes han detectado de que la gente tal vez tenga que poner cuidado? la falta de práctica el alto del ferrocarril siempre se lo brincan y la reversa la gente se pone muy nerviosa en la reversa los horarios habilitados por el MOP serán de 7 de la mañana a 6 de la tarde 3 horas más del horario habitual y a partir de enero también estarán brindando el servicio los días sábados de 7 de la mañana a 6 pm usted puede sacar su cita de manejo en el sitio web del COSEBI solicitando un usuario y contraseña o bien en la página del Banco de Costa Rica donde también podrá cancelar el costo de 5 mil colones que tiene la prueba gracias por continuar informándose con extra noticias y el hospital nacional de niños continúa saturado debido principalmente a virus respiratorios nuestro compañero Diego Arce nos hará el detalle de esta información adelante Diego muy buenas noches buenas noches compañeros un cordial saludo para ustedes los televidentes y radioescuchas de extra noticias y es que el hospital nacional de niños sigue señalando que siguen con números altos en saturación en distintas unidades de salud debido a que en el último mes aproximadamente 130 niños han sido internados por padecimientos de enfermedades respiratorias mientras que de enero a agosto fueron aproximadamente 71 niños pero ¿cuáles son estos tipos de recomendaciones que están dando las autoridades de salud y a qué se deben estas complicaciones? lo ven ustedes en la siguiente información el tercer cuatrimestre del año elevó la cantidad de niños internados en los salones de hospitalización de cuidados intensivos y emergencias del hospital nacional de niños según información de este establecimiento de salud 130 niños en promedio aproximado han estado internados por virus respiratorios entre el 15 de septiembre y el 21 de octubre del 2024 el promedio aproximado entre enero y agosto del 2024 fue de 71 niños siendo febrero el mes con menos registros hasta el momento respecto al porcentaje de ocupación en hospitalización entre septiembre y octubre ha tenido un promedio de 171% mientras que entre enero y agosto ha tenido un 90% en el caso de emergencias en el último mes la ocupación ha sido del 100% en promedio aproximadamente entre tanto 43 niños han fallecido por infecciones respiratorias agudas graves en los salones del hospital nacional de niños con corte al 21 de octubre anterior el 40% fue por rinovirus y enterovirus además el 93% tenían otras enfermedades de fondo dentro de las recomendaciones para proteger a los niños están se insta a la población a mantenerse al día con las vacunas especialmente la vacuna contra la influencia y covid lavarse las manos frecuentemente y evitar el contacto cercano con personas enfermas puede reducir el riesgo de contagio evitar el fumado y el vapeo cerca de los niños mantener la lactancia materna y se recomienda buscar atención médica ante síntomas persistentes como tos, fiebre y dificultad para respirar si tenemos alguna enfermedad de fondo como asma rinitis utilicemos los tratamientos prevendidos con esto vamos a cuidar a nuestra población pediátrica y a nuestra población adulta mayor los niños que están con síntomas de resfriado común no deben ir a los centros educativos así es y es que además de estos casos que se presentan con niños también se presentan casos que afectan a adultos como lo son con enfermedades respiratorias crónicas las cuales siguen afectando ahorita con la época lluviosa que se está presentando actualmente en el país pero cuáles son estas enfermedades y que se recomienda seguir para ojalá no afectar la salud de también los adultos lo ven ustedes a continuación nosotros continuamos utilizando las bombitas que nos permiten contrarrestar o prevenir en el futuro cualquier crisis asmática también aplicamos el lavado de manos constantemente una dieta balanceada que nos permita mantener bastante consumo de frutas y verduras tener niveles altos de defensas y si él tiene algún síntoma relacionado con un resfrío o propiamente de un virus respiratorio no va a clases para evitar que el virus se propague este es el caso de Natalia madre de un niño con enfermedades respiratorias quien pese a que no esté con alguna complicación de salud debe continuar con sus tratamientos cotidianos para no sufrir afectaciones a raíz del asma y que le compliquen su cotidianidad en el contexto del pico de virus respiratorios que enfrenta el país según los datos más recientes del ministerio de salud actualmente hay un promedio de cerca de 30 mil nuevos contagios cada semana esto representa más de 4 mil por día la caja costarricense del seguro social hizo un llamado a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas para que mantengan su tratamiento de manera continua aun cuando los síntomas aparenten haber disminuido es importante que los pacientes con afecciones respiratorias crónicas hablemos de asma epoc una rinitis crónica continúen utilizando sus medicamentos aun cuando ellos se sienten bien porque es importante bueno porque estos medicamentos esos inhaladores que son de uso crónico son los que nos ayudan a controlar la enfermedad algunas de estas enfermedades respiratorias crónicas son el asma la bronquitis crónica rinitis alérgica enfermedad pulmonar obstructiva y la hipertensión pulmonar también tenemos los inhaladores que son los que se conocen como del rescate es importante que eso solamente lo utilicen en caso necesario es importante adicional que sigan utilizando esos medicamentos crónicos para evitar esas exacerbaciones y que el asma por ejemplo esté descontrolada o tengan algún descontrol de alguna de esas enfermedades respiratorias parte de las recomendaciones para disminuir esas complicaciones respiratorias es tener una higiene adecuada con un buen lavado de manos así como evitar la exposición de familiares que se encuentren con cuadros gripales repentinos pero sobre todo mantener el tratamiento crónico que el médico brinda de manera preventiva la caja recordó que los síntomas de enfermedades como el asma pueden confundirse fácilmente con los de la gripe o infecciones virales comunes compañeros si es que tanto para menores como para mayores de edad las recomendaciones son básicamente las mismas y es cumplir con la vacunación así como también continuar con medidas de higiene correctas como lo son principalmente el lavado de manos y en caso de tener alguna complicación de salud por esas enfermedades respiratorias seguir los protocolos correspondientes así como si usted padece algún tipo de esas enfermedades crónicas seguir el tratamiento que su médico le ha indicado que tiene que seguir día con día esa fue una información de Diego Garci para Extra Noticias muchísimas gracias Diego por esta información y también a seguir las recomendaciones que dan las autoridades de salud para disminuir esos cuadros de respiraciones que en este momento tienen saturados al hospital nacional de niños pasamos a otros temas y la empresa mexicana que se retiró de construir el hospital de Cartago podría enfrentar algunas medidas incluso legales representantes de la cámara de construcción de Costa Rica así como la cámara de industria de comercio Costa Rica México consideran que la diferencia de precios ofertados por la empresa interesada en construir el hospital de Cartago no es usual e incluso calificaron de ruinoso el monto hay una diferencia de casi el 27% eso es una diferencia muy importante en proyectos de construcción cuando a manera de ejemplo le digo las utilidades digamos los costos de administración de utilidad en un proyecto de esta envergadura normalmente no llegan ni al 8% ¿qué significa eso? bueno que ahí hay un margen de error pareciera importante entre la oferta presentada por una de las empresas con respecto a las otras los diputados cuestionaron si el actuar de la empresa al retirarse incurre en algún acto que amerite una demanda situación que según expertos legales de la cámara de construcción podría implicar incluso una inhabilitación tampoco es usual que una empresa que ya invirtió recursos para presentar una oferta y fue adjudicada eventualmente se retire no es nada usual eventualmente la administración en este caso la caja podría tomar algunas medidas como iniciar un proceso contencioso administrativo para compensar todos los daños que la empresa causó pero esto tampoco es usual estas audiencias en la comisión de cartago buscan aclarar los motivos por los cuales luego de haber sido adjudicada esta empresa decidió retractarse de su decisión para proceder con la construcción del nuevo hospital de cartago se espera traer también a miembros de la misma empresa mexicana para explicar los motivos de por qué optaron por esta decisión que estaría generando un nuevo atraso a un hospital que por tantos años han esperado los cartagineses y cuatro fuentes de agua en la zona norte de cartago están contaminadas con plaguicidas 700 personas se ven afectadas con esta medida nuestro compañero Jeffrey Naranjo nos trae el detalle de esta información adelante Jeffrey muy buenas noches gracias compañero muy buenas noches fue a partir de los análisis que se iniciaron en el mes de julio en cerca de 131 puntos en varias localidades del norte de cartago que hoy tanto acueductos y alcantarillados como el ministerio de salud brindan los resultados de estos muestreos para determinar si efectivamente las fuentes de agua de estas localidades se encontraban o no contaminadas con cloro talonil y por tanto si son o no seguras para el consumo humano parte de estos resultados y también de la clausura que se procederá a partir del día de mañana de cuatro asadas en varias de estas localidades se los brindamos en detalle en la siguiente información veamos cuatro asadas en pacallas irazú y oriamuno de cartago cuentan con niveles de cloro talonil superiores a los permitidos por los estándares de salud haciendo ese análisis de las cuatro fuentes que estaban cerradas solo una permaneció clausurada que es la de benjamín si no mal recuerdo y tres se aperturaron pero si se documentaron que otras justo en el sector de alvarado si iban a tener que cerrarse para el consumo humano eso sí ante estos resultados según el ministerio de salud se procederá con emitir órdenes sanitarias y el cierre de las asadas de aquiles san martín coliblanco y benjamín la cual ya se encontraba clausurada y de la cual dependen cerca de 700 personas por otro lado los resultados mencionan que las asadas de cipreses san pablo y santa rosa las cuales tenían órdenes sanitarias ahora si podrán consumir el agua potable de manera segura el AIA aseguró una serie de medidas para estas comunidades y mencionó que no cortarán el abastecimiento de agua para que esta pueda seguir siendo utilizada en labores de limpieza pero no para consumo humano la forma que vamos a garantizar agua potable a estas dos comunidades es por medio de pick ups con tanquetas no lo podemos hacer por cisterna por la topografía del lugar lamentablemente ahí no ingresan los cisternas pero eso no nos va en este caso a apachurrar nosotros vamos a llevar agua a esas familias y la vamos a llevar por medio de pick ups con tanquetas pero el agua sí les va a llegar a sus hogares ¿para qué? para no poner en riesgo tampoco la salud y para que puedan utilizarla para los inodoros y para asuntos de limpieza los muestreos continuarán en los próximos meses con el fin de evaluar el tiempo para que la presencia de este agroquímico se disipe del agua aunque las autoridades aseguran esto depende en gran medida de las prácticas agrícolas en la zona y el respeto a los márgenes de las nacientes de agua pues advierten incluso de presunta importación ilegal de cloro talonil al país el cual está prohibido en Costa Rica desde noviembre anterior bueno como vemos son cerca de 700 personas que a partir de mañana estarán recibiendo abastecimiento de agua potable a través de camiones cisterna y también de tanquetas debido a que se encontró en estos casos puntuales que los niveles de metabolitos por cloro talonil eran superiores a los establecidos por el ministerio de salud caso contrario a vecinos de otras asadas como es el caso de Cipreses donde más bien esta vez se les confirma que el consumo de agua es seguro y que pueden utilizarla con total tranquilidad compañeros estaremos dando seguimiento a este caso que hoy expusieron los jerarcas de estas distintas entidades quienes aseguran acá no acaban los muestreos y los análisis de estas tomas de agua pues esperan en los meses siguientes también realizar los chequeos necesarios para determinar si cada vez la presencia de estos metabolitos es menor y por tanto estos vecinos puedan consumir agua de forma segura en un plazo más adelante es parte del reporte que les tenemos acá desde Zapote ustedes continúan con más noticias información Jason y de esta manera llegamos al final de extra noticias gracias por habernos acompañado durante esta hora de noticias les recuerdo que los esperamos mañana si Dios lo permite a partir de las 11 y 30 de la mañana que pasen una excelente noche y que descanse y que descanse y que descanse